y entonces me voy a ir con mi super bote de nieve, cosa que yo nunca he hecho, por cierto, digo, he hecho otras, otras, otros arrancones, sí, claro, claro, yo también he hecho otros arrancones, yo no entiendo la nieve, de verdad, es que no entiendo cuál fue, yo tampoco lo he hecho nunca, o nunca he tenido una nieve que me encante lo suficiente como para comerme un, de este, no, estoy de acuerdo, pero la neta si he hecho otros dramas, claro, yo también, dramas, no, ya sabes, pero por qué casi siempre cuando estamos en esa onda dramática nos vamos a los carbohidratos, o a las grasas, o a las harinas, o sea, en general, sí, por supuesto, es el comer sin medida, sin importarme y tratarme, como siempre lo he dicho, como un bote de basura, en ese momento, por eso siempre recurro a la misma frase, y no me dejarás mentir ahí, es un acto de amor propio, el retomar tus hábitos alimenticios, y cuando estás deprimida no hay ese amor propio, claro que no, no te importa nada, estás en el suelo emocionalmente y por eso te atascas y dices, ¿qué importa? ¿qué importa que mañana amanezca peor? no me importa nada, no importa mi salud, no importa nada, el problema es, ok, aceptamos tú y yo, somos seres humanos, yo lo he hecho, claro, sí, todas lo hemos hecho, yo creo, en algún momento, pero el problema está en quedarnos en esa fase, toda la vida, o cuántos años, o no, o cuántos días, porque a lo mejor digo, pues te da la súper tristeza de me dejó, lo dejé, y bueno, pasa. Es todo el derecho una noche, ya, mañana ya es otro día. Pero de repente pasan los meses y todavía seguimos en la lamentación, porque no ha regresado, porque cada día me siento peor, porque ya me di cuenta que estoy más, no sé qué, más gorda, más vieja, todas las cosas que luego nos damos cuenta cuando termina la relación, y entonces me pongo peor, y al rato ya traigo no sé cuántos kilos más, y vamos así, haciendo más grande nuestro hoyo emocional, ¿no? Por supuesto, esa falta de amor cuando, o esa falta de respeto cuando nos vemos al espejo, todo comienza ahí, cómo nos hablamos, qué nos decimos, ese lenguaje interno, cómo nos escuchamos a nosotras mismas, a veces queremos que nos traten muy bien, y ni siquiera nosotros nos tratamos bien, y empieza todo por la alimentación, todo comienza ahí, porque si no el único de los pocos poderes que realmente tenemos, lo que en realidad está en nuestras manos, literal, muchas otras situaciones de nuestra vida están indirectamente manejadas por otros factores, pero el que nos llevamos a nuestra boca, el cómo nos alimentamos, definitivamente sí está en nuestras manos, literalmente. Y fíjate que aquí en estas situaciones, a ver, si ya sabes que tienes esta posibilidad, y entonces existen estas dos posibilidades, ¿no? Una es que definitivamente digas tú, a ver, esto no es lo que quiero para mi futuro, y qué es lo que tengo que hacer, y la otra, que bueno, ya hemos estado comentando, ¿no? Que es, bueno, digas tú, bueno, total, esto de todas maneras me va a pasar. Solo quiero decirles, para ustedes los hombres que les importa tanto, pues bueno, con la pena, porque una vez que tenemos este diagnóstico, tarde que temprano sabemos que va a impactar nuestra capacidad de eréctil, entonces, sugerencia es como, pues no se sientan así como, no se sienten en el sillón, a ver cómo es que esto avanza, porque algún día, pues su pareja se lo puede reclamar. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos empezar a hacer para prevenir o para poner atención en este sentido? Vamos a regresar después de esta breve pausa, recuerda nuestro teléfono, 682-3450, 619-688-2000, el teléfono en cabina, y nuestro WhatsApp, 664-123-6969, ya volvemos. Que fíjate que se cortó la transmisión, pero ya lo estoy volviendo a hacer. Yo no puedo transmitir en la internet. Es que, de verdad, es que el internet de aquí, pero yo quiero internet aquí con mi, yo la otra vez fui transmitir con mi teléfono. Y ahora no, no, no está fallando su internet. No, 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 no. Yo si no quiero transmitir a por delas. Diabetes, salud, eres lo que comes, campiño urbana, este, lunes de salud, alimentación saludable, aquí está este tripié porque no voy a internar en este y en facebook así lo tienes y y y no Hola Facebook, estamos aquí en la 1470 con Roberta que nos va a entrevistar, vamos a hablar sobre la diabetes, cómo la podemos revertir, cómo la podemos prevenir también, así que sintoniza en la 1470 AM, estaremos de aquí hasta la 1 de la tarde. Estamos ahorita en comercial, ahorita vamos a regresar en un segundito. Vamos a decirle un saludo Roberta con tu programa, quitas el estrés, mi vida, a mí me da el estrés y ya se les quita, perfecto, bonita boca. Mira, no me saqué sangre, miren, no me saqué sangre. ¿Te dole? No, porque con la que voy ya siempre voy y ya no conoce, nomás que sí, mira, me super ligó. Ya volvemos y estamos hoy platicando con Anabel Santellanes acerca de cómo prevenir e incluso poder llegar a revertir la diabetes y les decíamos, bueno, entonces que hay diferentes situaciones en las que llega a afectar la diabetes en torno a la sexualidad, que muchas veces no lo sabemos y no lo creemos, ¿no? Pensamos que nada más es una situación de afectarnos nuestra amplitud de menú, pero en verdad es que en el caso de los hombres puede llegar a generar disfunción eréctil y bueno, sabemos que en el caso de las mujeres también afecta la mucosa vaginal y también afecta la lubricación, entre otras tantas situaciones, no digamos, la dificultad para la cicatrización y la disminución en general de la sensación, ¿no? Porque sabemos que también existe la neuropatía diabética. Entonces, bueno, una vez que tenemos conciencia de que independientemente de que tengas esta carga genética o no, todos estamos en el potencial peligro de desarrollarla por nuestra alimentación, ¿cuáles son algunas de las cosas que tenemos que tener en consideración, Anabel, para disminuir el riesgo de ello? Yo creo que todo empieza por casa. Empezando por qué tenemos en nuestro refrigerador, qué tenemos a nuestro alcance, las que son madres de familia, qué tenemos al alcance de nuestros niños, porque hay un severo problema, las cifras nos delatan, en México hay un severo problema con la diabetes en los niños y esto es muy triste porque está en las manos de las mamás. Entonces, si llevamos galletas porque los queremos premiar, que existe mucho la relación en que te portas bien, te doy más comida o te doy el chuchuluco, te doy la golosina, otro premio con que no comas lo que te voy a hacer yo de comer y te voy a dar la pasta o la pizza o la hamburguesa, etcétera, cuando en realidad le estamos haciendo un daño al niño. Y ya desde ahí lo estamos mal educando con respecto a la alimentación. Entonces, empezando por qué tengo en casa, en mi alacena cuando abro el refri, qué opciones tengo, qué opciones tengo de cereales para comer. Si estoy dándoles yo cajita, si estoy dándoles frasquitos, botecitos, si de lonche les doy dinero, mejor en vez de prepararles yo un plato de fruta, darles opciones más saludables, pues entonces ahí es donde se está desprendiendo el problema. Fíjate que hace dos fines de semana, tres fines de semana, no sé cuántos, fui a tomar un curso de sexología forense y la forense decía que si quieres conocer a alguien, revisar a su refrigerador y su basura. Entonces, en algunos casos nos enseñó los refrigeradores. Te juro que yo cada vez que abro el refrigerador, yo digo, bueno, ¿qué dice mi refrigerador? Bueno, y tú conoces mi refrigerador, ¿verdad? Tú conoces mi refrigerador. Entonces, desde entonces tengo mucha esa conciencia de cómo realmente nos habla de esto, ¿no? De qué te atrancas, de cuáles son tus comidas escondidas, de qué es, este, tus vicios. Y ahora que hablas acerca de la alacena, veo, voy a comentarles otra historia también personal. El otro día andaba por alguna tienda de estas grandotas de Estados Unidos, tenía mucha hambre, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a pasar a comprar algo para comer, algo que me quita el hambre, de aquí a aquí llevo a donde voy a comer. Y al estilo tradicional, ¿no? Pues que se te ocurre, pasas por o el pasillo de las barras o el pasillo de las papas. Claro. ¿No? Bueno, es que todas están plagadas de azúcar, como 300 calorías en la barrita que tú piensas, que aparte te la comes nada más en lo que, en lo que te ataruga el hambre porque vas a llegar a comer. Si tú, es más, fui a ver las palomitas, estas 35 calorías, te dicen. Y a la hora que te das cuenta, claro que 35 por 3 palomitas, porque la taza de palomitas tenía 140. Es perfecto. ¿Y quién se come una taza de palomitas cuando te compras la bolsa de palomitas, no? Claro. Y eso que eran las, no sé cómo se llamaban, entonces como, de repente caemos en esto de las etiquetas, sin darnos cuenta de que verdaderamente estamos ingiriendo mucho más azúcar de lo que tendríamos que ingerir. Por supuesto. Aunque dice saludable la etiqueta. Claro, porque nos están vendiendo. Hay mucha mercadotecnia a través de los productos, en que diga orgánico, en que diga fat free, en que diga light, y ya con eso nos dejamos llevar, como acabas de decir. ¿Qué es lo más fácil cuando, me ha pasado tu situación, que dices, tengo un evento más tarde, quiero calmar el apetito, no me traje nada, crucé, ando en San Diego, vete por una fruta. Es lo más sencillo, por un puño de nueces, almendras, hay opciones de paquetes de almendras o nueces o cacahuates sin sal, sin ser fritos, sin traer caramelos y demás. O sea, sencillas, limpias. Pues fíjate que yo lo que terminé comprando es una comida que ya estoy reaccionando, que era casi de bebé, de estos pouches o de estos así como, ¿qué son? Como envases, así que se aplastan, de puré de manzana con zanahoria y con mango. Entonces me vi muy gentil porque dije, bueno, tengo que comer mi porción de vegetales y me compré la que tenía zanahoria, ¿ya sabes? Muy bien. Bueno, fue la mejor opción. Oye, pues fue menos de cien calorías y aparte estaba enfrente de las papas, entonces bueno, hasta casi me puse mi estrellita en mi frente, ¿no? Dije yo, bueno, la libré. Claro. Pero después de ver no sé cuántas tantísimas etiquetas y de, aparte, si voy a ser sincera, después de librar como cinco obstáculos de lo que hubiera querido comer. Claro. ¿Qué es esa otra cosa que hay que tener presente, Anabel? Por supuesto. Si estamos tratando de cuidar nuestra salud o lo que sea, muchas veces es ir en contra de lo que queremos hacer, ¿no? La mayoría de las veces. Más en un principio, cuando estás generando apenas el hábito, cuando estás retomándolo. Entonces, ¿qué se me va a quitar? Eventualmente, tal vez. No siempre, no siempre. Muchas gente me pregunta, ¿no se te antoja? Y empiezan a mencionar, ¿no? X cosa. Pues claro que se me antoja, por supuesto que se me antoja. Y ahí es recapitulando lo que tú estás diciendo. Sí, si voy a una tienda, pues sí, sí se me va a antojar lo otro. Pero hay una información previa y hay una conciencia y un amor propio que dices, a ver, ¿para qué me lo como? ¿Para disfrutar 30 segundos aquí? ¿Y el daño, el impacto que va a crear en mi organismo? Pues no, mejor me voy a lo sano. Mejor me voy a lo que es garantía que me va a ayudar realmente a mí, ¿no? Que me va a traer a mi salud. Es actuar siempre con la premisa de primero yo, primero mi salud, primero mi amor propio, primero por mí, para mí. Antes que otra cosa. Fíjate que yo no había quedado en la conclusión de cómo es que nosotros pensamos que la comida rápida están en estas tiendas que llegas en tu carro. Pero toda la vida hemos tenido los mexicanos la comida rápida que son estos carritos de fruta. Ah, sí, claro. De las pocas opciones sanas, tradiciones de aquí. Exacto, pero casi siempre puedes ver por la calle estos carritos que te venden jicama, pepino, mango, papá. Toda la fruta fresca, recién picada. Exacto, y esa es una opción de comida rápida, ¿no? Agua de coco fresca. Ajá. Y yo no había caído en la conclusión que yo decía, ah, claro, es más fácil encontrar un carrito, porque también déjame platicarte la otra. ¿Cómo me acordé de ti? Pues era el otro día del jueves, bueno, aquí son todas mis historias, pero para que vean que esto es lo que realmente pasa, ¿no? Y no había comprado nada. Y dije, no voy a comer esto, no sé qué horas. Pues que llego a esa tienda de las cuatro letras, ¿no? Las cuatro letras que existen en cada esquina. Ajá. Y me voy a buscar fruta. Y encontré fruta en cajita. Entonces me compré un mango, según yo, muy saludable. ¿Habrías visto el sabor que tenía? Y entonces volteo y ya me lo estaba comiendo y veo la etiqueta. Y era como mango más azúcar más como cinco químicos que no entienden ni de lo que son. Y yo automáticamente dije yo, ay, Anabel, me estaría regañando porque estoy comiendo puro químico. Pero eso también es otra cosa, ¿no? No solamente hay que cuidarnos del azúcar oculta, sino de todo este tipo de otros químicos que no nos ayudan tampoco para mantenernos en salud. Y todos estos nombres del azúcar, Anabel, ahí oriéntame tú más, ¿no? O sea, nosotros de repente vamos y buscamos una etiqueta que no tenga azúcar, pero hay muchos que se parecen al azúcar, que son como la dextrosa. Sí, es que volvemos a lo mismo. No se trata, yo siempre lo digo, no se trata de entender etiquetas. Se trata de irte más a lo simple, más a lo sencillo. Vete a lo más económico, inclusive, porque sale más barato. Irte a hacer tu súper a la sección de fruta, verdura, fresca. Inclusive cuando andas a la carrera y quieres comer algo rápido, que irte a comprar un combo a X lugar de comida rápida. Y vas a quedar más satisfecha. Sí, efectivamente, hay como 100 nombres fáciles que le podemos atribuir al azúcar de diferentes maneras como lo disfrazan. Pero no nada más es el azúcar. Puede no traer azúcar, pero lo que acabas de decir ahorita hace un momento del mango, puede traer un montón de químicos. Un montón de químicos que tampoco vamos a entender, que son totalmente ajenos a nuestro metabolismo, que igual van a frenar nuestro metabolismo, que igual nuestro organismo no va a asimilar nada. Entonces, ¿qué sentido tiene? A ver, ¿cuál es el sentido de comer? No es nada más llenar este estomaguito, no es nada más llenar la pancita. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿De dónde parte? Pues de nutrirnos. Y nosotros lo hemos transformado todo ese objetivo, lo hemos cambiado totalmente. Y no queremos meter bocado, no queremos probar, si no se nos antoja, decimos. Si no trae queso, si no trae lácteo, si no trae sabor, dicimos. La mayonesa. Exacto. Crema. Exacto. Todo lo negativo para nuestra salud. Entonces, no se trata también de alimentarnos con esa premisa de que tiene que estar bueno. Al contrario, aprende a disfrutar los otros sabores y, claro, que hay maneras muy ricas y muy sencillas de sazonar la comida. Y que sepa rica de todas maneras, de manera natural, de manera consciente. Volvamos a los básicos y hagamos esta semana el súper como si no existieran los anaqueles. Entonces, vámonos nada más a comprar lo natural. Fruta, verdura, planta, sazona con todas las especias habidas y por haber. Que te aseguro que hay más de 100 especias que uno no conoce porque no está acostumbrado. Quiere sazonar con el producto ese que te venden color amarillo. Que trae kilos de sodio, que nos detona, enfermedades cardiovasculares y demás. Y ya salió la otra opción, ¿no? Vegetal. Pues sí, también llena de químicos. O sea, al final del día, ok, no se echa con algo animal. ¿Con qué la puedo sustituir? Porque yo soy feliz. Levadura nutricional es una especie muy fácil de darle ese sabor que tú quieres. Y toda la variedad de especias naturales secas. Albacca, tomillo, perejil, variedad de pimientas. Hay como cinco variedades de pimientas aquí en la región que las puedes encontrar. Clavo, laurel, todas las especias, todo lo que hay en la tierra. Romero, menta, albaca. Todas las especias naturales. Tomillo, eneldo, infinidad de especias. Con eso le vas a dar explosión a los sabores. Y queda muy rica la comida. Solo es irte a lo básico. Olvidarte que existen los anaqueles y olvidarte del tema de leer etiquetas. Hazte la meta de preparar tu comida el día de hoy sin ninguna lata. Aunque ya la tengas en casa. Sin ningún alimento procesado. Que traiga azúcar, que traiga sodio. Porque muchos clientes me dicen, es que no como azúcar. ¿Comes ketchup? Sí, pues estás comiendo azúcar. ¿Comes balbita? Sí, pues estás comiendo azúcar. ¿Balbita tiene azúcar? Claro. ¡Cosa linda! Tranquilos. Entrevamos un montón de químicos espantosos también. Regresamos después de esta pausa. Y bueno, la primera tarea es de esta semana hacer tu mercado sin ir a la sección de las latas, de los pasillos, de los anaqueles. Y a ver, trata de cocinar hoy sin latas. Ya volvemos. No se ve que la balbita también. Un montón de químicos espantosos, tan duros. Además, no estás comiendo tomate. ¿Por qué me agarras un tomate? Lo partes, agarras un morrón rojo, lo partes, agarras tomate deshidratado, le echas dos, tres tomates deshidratados. Aquí tienes una salsa diez veces más rica que una balbita. O que una pasta de tomate de lata. A ver, ahorita que dijiste todo eso, de repente nada más me quedé pensando. Echarle todo eso al arroz, esto por ejemplo sí, para hacer arroz. Está súper rico. No, y no necesitas echarle todo el morrón, por ejemplo. Si vas a hacer un arroz, vas a hacer una taza de arroz, ejemplo. Entonces ocupas literal un tomate fresco, para que suelte mucha agüita. Dos rebanaditas de tomate deshidratado. Medio diente de ajo, o sea, una nadita. Una pizca de pimientas. Sal, flor de sal o sal rosa del Himalaya para equilibrar el tema del sol. Y agua. No ocupas más. En eso lo cueces. En un caldillo tipo de tomate queda delicioso tu arroz rojo. Claro, un arroz integral o un arroz salvaje. Nunca un arroz blanco. Claro, el arroz blanco está hasta bofo, no tiene nada. Esa es una manera de cocinar. Olvídate de la valvita. Todo el mundo tiene tomate en su casa. O tienes acceso a tomate. Ok, si no tienes tomate. Tú no tienes tomate. Bueno. ¿Cómo te explico? Ay, Dios mío. No tienes valvita. ¿Por qué tienes valvita y no un tomate? El tomate lo puedes agarrar de fruta así en la noche. Así. Acabo de comerlo como una balsara. Acabo de comprar cebolla congelada. Ajá. ¿Por qué congelada? Pues porque no tengo una cebolla. Porque quiero una cebolla. Pero de aquel abuso hace mucha perdón. Entonces encontré unas especies de las tengo que decir. Están geniales. Las, las, las disecan congelándoles. Entonces ya cuando las quieren nada más las echas en agua y ¡fum! Pues van a crecer. Bien interesante. Así compré este. Ok, demasiado proceso. Pues no. Es buenísima la cebolla. Es un antiséptico. Ay no, pero yo casi no la uso. Entonces para cuando se me llega a tocar. Malamente. Tienes que usarla más. Es muy buena para tu organismo. Muy, muy buena. Para todo. Para todo tipo de virus, germen, bacteria, todo lo que quieras. Yo no cocinas querida, pero yo no cocino. Deberías empezar a cocinar más. Tendrías más. ¿Qué vamos a hacer? Yo me cocineé mi desayuno del día de hoy. Esto es mi cocinada. No, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Voy a probar la soquita así. Del día que tengo en Campina. ¿De qué soy? Chayote. Se escucha muy, muy verdurosa. Tal vez, pues está buenísima. Créanme. Está súper rica. ¿Dónde está? Vayan a todos los que nos están viendo en Facebook. ¿Qué me dijo mi mamá? No me acuerdo qué me dijo de algo. No me acuerdo de qué me habrá dicho. Dije, ah, le dije, después de todo lo que me hizo probar a Anabel, no importa lo que se me va a gustar. Pero no me acuerdo de qué me había dicho. Pero algo que tenía verduras. Estoy segura. No quiere comer verduras aquí, Roberta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Ya se puede comer todo lo que dice Anabel. Y bueno, estábamos con estos tips y estas cosas que tenemos que hacer para prevenir la diabetes. Entonces, primero es estar atentos a lo que hay en nuestro refrigerador, a lo que hay en nuestra alacena. Tratar de cocinar con lo más natural. Evitar si tenemos antojo de alguna cosa, pues de cualquier alimento o solamente queremos llenar la panza por un momento. Entonces, tratar de buscar comida fresca. ¿Qué más hay que hacer? Eliminar las harinas refinadas, por favor, por lo que más quieran. Súper importante. Ya sé, Roberta puso cara de sus así como, ¿what? ¿Por qué me las van a quitar? Sí. Las harinas refinadas nos traen, es considerado uno de los venenos blancos más poderosos para matarnos. Literal. Porque no nada más nos va a detonar diabetes, las harinas refinadas. Nos va a desencadenar un sinfín de enfermedades, padecimientos, nos va a frenar la buena función de nuestros órganos. Por supuesto que también nos va a detonar sobrepeso. Eso viene ya por añadura como consecuencia de una mala digestión, de un mal funcionamiento de nuestro aparato digestivo, de nuestro colon. Se nos va a ir pegando literalmente todas estas harinas. Lo que es fijado es que hay mucho cáncer de colon en esta última década, a diferencia de décadas anteriores. Las estadísticas no mienten. Son muy fríos los números y el tema del cáncer, entre ellos el de colon, está fuertísimo. Y es por tanto químico que le damos a nuestro cuerpo. Y harinas refinadas. Entonces, ¿qué harinas sí? ¿O de plan, ninguna harina? No, sí, harinas todas las que vengan de la tierra, que no son harinas refinadas. Este, por ejemplo, puede ser de avena. Esa es la más económica y la más accesible a todos, porque compras la avena en hojuela y la mueles en la licuadora en seco, la pulverizas y ya tienes harina. Y puedes hacer hot cakes, puedes hacer muffins, puedes hacer el pan de plátano que hagas, en fin, o utilizarla como sustituto totalmente. Esa es la más económica y la más accesible, pero hay un sinfín de harinas. Está la harina de quinoa, está la harina de coco, harina de garbanzo, pues hay muchas harinas que puedes hacer. Harina de trigo sarraceno, que también es muy recomendable para personas con diabetes. La encuentras, esa si no la he visto aquí en Tijuana, la encuentras en San Diego como pack wheat. Se llama trigo sarraceno, pero es un pseudo cereal, es de la misma familia de la quinoa. No tiene ningún impacto en tu organismo como un trigo. No tiene gluten, entonces es muy buena opción también para diabéticos. Hay muchos estudios que han determinado como personas que les estuvieron dando por meses el trigo sarraceno, el pack wheat, y tuvieron muy buenos resultados en bajar los niveles de glucosa. Por supuesto añadieron otros hábitos sanos, pero uno de ellos fue ese. Y es muy rico en sabor, no es invasivo, no aplica para todos los tipos de panes. Ejemplo, no puedes hacer un pan, un sourdough, no va a aplicar para muchos, pero sí por ejemplo una empanadita, puedes hacerla con esa. Puedes hacer los cupcakes también con esa harina. Entonces es muy buena opción. Hay infinidad de opciones de harinas que puedes utilizar para sustituir las harinas refinadas. ¿Qué más tenemos que hacer, Anabel? No me vas a decir que los lácteos porque voy a llorar. Pues para allá iba. ¡No! 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 ¡Ya no juego! Y vamos para allá. Exactamente íbamos con el tema de los lácteos. Bueno, sí, la leche sí, pero ¿y el queso también? Leche, yogur, deslactosada, esa no cuenta tampoco, esa es igual de mala. Oye, porque muchas veces incluso le ponen azúcar, ¿no? Para la onda de la deslactosada, yo no sé por qué o qué tendrías que ver. ¿Has notado cómo...? Pero es mucho más dulce la deslactosada que la regular. ¿Cómo las niñas en esta generación, las últimas generaciones, recientemente diferenciadas, muchas generaciones anteriores, se están desarrollando sus cuerpos de una manera, pues, demasiado rápido. Demasiado rápido es como consecuencia de tantas hormonas ajenas a su organismo. Entre ellas es por la ingesta de lácteos. Es muy importante eliminar la ingesta de lácteos. Personas con reflujo, personas con gastritis. Yo padecía gastritis, colitis, estreñimiento, y fue lo primero que yo corté los lácteos. Y el resultado fue bastante bueno. O sea, de la noche a la mañana dejé de tomar medicamentos. Entonces, todas aquellas personas que están con ese tipo de padecimientos también ayudan. Y, por supuesto, a las personas diabéticas les ayuda tremendamente a dejar todo tipo de lácteos que deriven de la vaca. Todo lo que hay que hacer. ¿Cómo lo puedes sustituir? Hay un sinfín de maneras muy sencillas y el nutriente del calcio de todas maneras lo vas a obtener, como es a través de la leche de almendra. Una semilla más económica sería la semilla de girasol. Si no queremos comprar almendra por el tema del costo, está, pues, algo cara la almendra. Cuando la compras, este, suelta, así a granel, para tú hacerte tu lechada. Porque, ojo, no estamos hablando de ir a una tienda muy grande aquí en Tijuana y comprarte la caja de cajitas de Tetra Pak. Ah, yo hoy en la mañana me acordé de ti porque la probé y sabe muy equis. No, pues, está malísima, es agua pintada. Exactamente, tú ya notas la diferencia de una lechada fresca con todo el nutriente, con todo el calcio, con todo el nutriente, con la grasa sana que necesitamos, que es a través de la almendra. Este, pero si se nos hace muy cara, pueden hacer la leche a través de semilla de girasol también. De avena, de hecho, pues, es la más barata, este, la leche de avena. Pero, pero, leche de avena no son mucha caloría o algo así. Y, cuando comemos sano, no contamos calorías. En mi caso, a mí me enseñaron a no contar calorías, tanto en el último congreso que fui de alimentación basada en plantas, en Anaheim, hablaron mucho del tema de evitar estar contando calorías. Lo que queremos contar son nutrientes. Y yo cuando empecé a dejar de contar calorías, por añadidura, empecé a bajar de peso. Acuérdate que yo padecía sobrepeso también. Bien, yo estaba en talla 12 cuando empecé a cambiar mis hábitos. Traía mucha retención de líquidos y empecé a bajar de peso en cuestión de tres meses. Llegué a mi peso ideal y luego ya fui bajando un poquito más. Lo último es lo más, lo más adecuado, que dicen todos los expertos, los médicos que son médicos, alópatas, que están con todo este tema de la alimentación consciente, te hablan mucho de evitar contar calorías. Están ellos contando totalmente nutrientes. El plato del buen comer está basado en verdes, 80%, hojas verdes durante mi día. Está basado en granos y semillas como lentejas, garbanzos, frijoles. Todo esto que estoy mencionando es económico, es a precio accesible. La ingesta de almendras, semillas o nueces es mínima. También no nos vamos a comer porque sano una bolsa de almendras en un día. Vamos a ir al cine con una bolsa de almendras, ¿verdad? O sea, no vamos a ir simplemente con un cuarto de taza. Pues al día es lo que necesitas, que con eso harías una lechada para ti, para una persona, o sea, para una porción de un día, ¿no? La fruta, por supuesto. Y es retomar el escuchar a nuestro cuerpo. Cuando te enseñan a contar calorías es cuando estás siguiendo un menú así tal cual, de que me voy a comer una pieza de esto, me voy a comer una pieza de aquello. Y cuando escuchas a tu cuerpo te das cuenta que no comes cuando no tienes hambre y cuando realmente tienes hambre e identificas el tipo de hambre, si no es una emoción como lo que hace rato comentábamos, si es realmente un hambre de que necesito saciar mi estomaguito porque ya es nutriente lo que necesito, entonces te empiezas a nutrir de una manera muy consciente y dejas al lado los atrancones. Oye, Anabel, ya nos tenemos que ir, pero rápidamente nos explicas. Hay que dejar a que se active la almendra. Ocho horas, una tacita de almendra entera, fresca, la dejas remojar toda la noche en agua, bien llenito, o sea, el doble o el triple de agua. La mañana siguiente le tiras el agua al remojo y esa almendra fresca, que era una taza, te va a rendir para litro y medio de agua. La licúas, mi recomendación es no la cueles para que te comas todo el nutriente, licúala bien y tienes ahí litro y medio de leche fresca. Litro y medio por una taza. Ajá, por una taza. Entonces realmente sí es económico. Sí, no es tan caro. Oye, nos mandan a preguntar por WhatsApp que si tienes YouTube. Claro que sí, pero estamos mucho más activos en Facebook ahorita. Tenemos muy poquitos videos cargados en Facebook. Nos encuentras como Detox Campiña Urbana en YouTube y en Instagram como Anabel Plant Based Girl. Detox en Plant Based Girl, perdón. Muy bien, entonces búsquenla en Facebook como Detox Campiña Urbana. Y el teléfono donde se puedan comunicar contigo es el 634-0056. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Anabel. Y es importante tener presente que todos estos son cambios que aunque de repente suenen complicados, son uno a la vez y son sencillos de irlos integrando a nuestra vida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Anabel. Gracias a ustedes. Te esperamos pronto por acá. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a través de Facebook, a través de WhatsApp. Y en cabina, muchas gracias a Walter y a Lesslie. Mañana martes regresamos con otro tema interesante para ti que va a ser, según tus oportunidades realmente funcionan, hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Bye.